Los grandes y pequeños momentos compartidos en compañía de los seres amados siempre quedan en la mente. Las metas alcanzadas, el aprendizaje de los valores, el amor a Dios y el calor de hogar. En Enlace Televisión, fortalecemos esos momentos en Construyendo Familias. Con la ayuda de Dios, haremos de nuestras generaciones personas de éxito. Construyendo Familias, lunes a viernes, 10 y 30 a.m. Enlace Televisión, más cerca de ti.